En la mayoría de casos, los creadores de videojuegos diseñan a un personaje heroico y valiente para que sea el protagonista de sus aventuras, ya sea un plomero italiano que es capaz de hacer hasta lo imposible por rescatar a su princesa, un veloz erizo azul preocupado por el bienestar de los animalitos del bosque, o un aguerrido espartano dispuesto a dar su vida por salvar a la humanidad, pero de vez en cuando los traviesos desarrolladores hacen todo lo contrario, y crean protagonistas tan extraños, absurdos y fuera de lugar que hacen que nos preguntemos en qué diablos estaban pensando cuando los idearon, y el día de hoy le vamos a dar un vistazo a los más ridículos, sin más que agregar, comencemos. Puesto 6 No es ningún secreto que el Super Nintendo está plagado de juegos con premisas y personajes bastante ridículos, después de todo, esta hermosa consola es hogar del Capitán Novolín, de una abuelita que ataca lanzando su dentadura postiza, de un título en el que controlamos a Noé mientras derrota a cabras y obedece ovejas a través de su arca, o de un juego de peleas donde Shaquille O'Neal es el héroe, pero en mi opinión, ninguno tiene a un protagonista tan absurdo como Lester The Unlikely. Esta aventura nos coloca en los zapatos de Lester, un chico miedoso que por azar es del destino, termina varado en una misteriosa isla donde tendrá que hacer frente a sus temores más grandes para sobrevivir. Al comenzar su odisea el personaje se asusta por cualquier cosa, un pajarito, un pequeño cangrejo, y hasta una inofensiva tortuga harán que salga corriendo despavorido como si fuese una gallina cobarde, pero luego de derrotar a un gorila y de recibir un dulce beso, el torpe de Lester se llena de confianza y escapa de la isla surfeando como todo un campeón, lo que demuestra que con un poco de perseverancia cualquiera puede convertirse en un héroe. Puesto 5 Boogerman es un videojuego de plataformas que vio la luz a mediados de los noventas en el Super Nintendo y Sega Genesis, y que tiene como protagonista al que tal vez sea el superhéroe más repugnante de todos los tiempos. En lugar de tener fuerza descomunal como Superman, la inteligencia de Batman, los reflejos del hombre araña, o la velocidad de Flash, Boogerman es un hombre perezoso y con sobrepeso que utiliza sus gases y fluidos corporales para derrotar a sus adversarios, lanzando mocos pegajosos, escupitajos, eructos y pedos a quien ose cruzarse en su camino. Sus absurdas aventuras ocurren en la dimensión del excremento, un lugar donde los inodoros sirven como medio de transporte, los árboles están cubiertos de flema verde, las plantas tienen forma de ojos, y donde hay orejas que destilan pus en las paredes, y a pesar de que el título tiene ese humor cochino que puede no ser apreciado por todos, cuenta con una jugabilidad muy divertida y mecánicas interesantes que lo convierten en una buena opción para los amantes de los plataformeros. Boogerman no volvería a protagonizar otro videojuego, aunque hizo una sorpresiva aparición tiempo después en Clay Fighter para el Nintendo 64, y en el 2013 sus creadores lanzaron una campaña en Kickstarter para intentar revivir al superhéroe con una secuela, pero lamentablemente no lograron recaudar lo necesario y se vieron obligados a cancelar el oloroso proyecto. Puesto 4 Allá por los años 90, era bastante común que las marcas de comida utilizaran mascotas para captar la atención de los más pequeños, y como era de esperarse, muchos de estos avatares terminaron dando el gran salto a las consolas de videojuegos de aquella época. Kool-Aid Man llegó para romper paredes en el Atari 2600, el extraño Noid de Domino's Pizza hizo de las suyas en la vieja NES, mientras que Ronald McDonald se convirtió en el aterrador protagonista de algunas aventuras para la Famicom, Sega Genesis y Game Gear, y aunque todos estos personajes resultan bien ridículos, ninguno le llega siquiera a los talones al rey de Burger King. De forma increíble, este singular monarca protagonizó su propia aventura en el 2006, un título llamado Sneak King, que fue vendido en los restaurantes de Burger King y que nos lanzaba en un mundo demencial donde su majestad debía de repartir sigilosamente sus hamburguesas a los habitantes del lugar. ¿Te imaginas estar caminando tranquilamente por las calles de tu ciudad sin ninguna preocupación en el mundo, y ser asustado de un momento a otro por el escalofriante rey de las hamburguesas saliendo de un basurero? No sé qué piensen ustedes, pero si a mi me pasara algo así, quedaría traumatizado de por vida. Puesto 3 Los videojuegos han demostrado que algunos animales pueden llegar a ser protagonistas formidables, y si no me crees dale un vistazo a Conker, a Banjo-Kazooie, a Sonic o al mismísimo Crash Bandicoot, pero hay otras ocasiones en las que colocar a un animal como personaje principal puede traer resultados inesperados. Goat Simulator es uno de estos casos, se trata de un título que nació como una broma, pero que llegó a ganar tanta popularidad gracias a YouTube que terminó por convertirse en un juego real. Este nos coloca en las patas de una cabra muy agresiva que pasa sus días causando destrozos en la ciudad, ya sea envistiendo a las personas que no le caen bien, haciendo pedazos el hogar de alguna pobre familia, rebotando en trampolines y colchones viejos que encuentra por ahí o atacando a otras de su especie sin remordimiento alguno, nada ni nadie estará a salvo de esta cabra demencial. Lo mejor de todo es que los desarrolladores decidieron ampliar las aventuras de la cabrita, con dos expansiones que nos llevan al espacio exterior y a vivir un apocalipsis zombie a su lado. ¿Acaso necesito decir algo más para explicar por qué aparece en este top? Puesto 2 Creo que no me equivoco al decir que I Am Bread tiene una de las premisas y a uno de los protagonistas más absurdos de todos los tiempos. Se trata de un título que nos pone en la piel de una rebanada de pan que hará hasta lo imposible para lograr su mayor anhelo, convertirse en una deliciosa tostada. Nuestras locas aventuras nos llevarán a recorrer la cocina de una casa, la habitación de planchado, un baño, el garaje, el jardín y hasta una estación de gasolina, y en cada uno de estos lugares deberemos de utilizar todo nuestro ingenio para adorar a la valiente rebanada de pan, ya sea utilizando métodos convencionales como una tostadora o una hornilla de cocina, u otros un poco más jalados de los pelos como el foco de una lámpara, una plancha para el pelo, un caldero y hasta un tanque de gas. Todo esto no resulta lo suficientemente absurdo para ti, pues te tengo muy buenas noticias, los desarrolladores han lanzado una serie de expansiones que elevan la locura aún más, llevando a nuestra tostada a recorrer un nivel inspirado en Team Fortress 2, a combatir en el espacio exterior al mismo estilo de Star Wars, o a transformarse en un agresivo baguette que busca destruirlo todo. Pero el modo más ridículo y genial de todos es uno conocido como Goat Bread, que convierte a nuestro inusual protagonista en la cabra de mente de Goat Simulator. Puesto 1 Hace algunos años los shoot'em ups de navecitas estaban muy de moda. Títulos como Gradius, Life Force o Darius dominaban las salas de arcade, pero así como nacieron juegos como estos que se tomaban muy en serio a sí mismos, también aparecieron otros con premisas ridículas y muy extrañas, aunque ninguno más loco que Choaniki. En lugar de pilotear a una nave de combate, como en otros títulos del género, el segundo juego de la saga tiene como protagonista a Samson, un hombre semidesnudo y musculoso que ataca disparando moléculas de proteína a través de un agujero en su cabeza, y que se embarca en una peligrosa odisea que lo lleva a enfrentarse con un muñeco de nieve en el espacio exterior, con un tren con cara de humano que produce pequeñas personitas que saltan desde un trampolino, con un nadador que lleva una especie de olla en la espalda, y con una mujer gigantesca que baila como si no hubiese un mañana. Yo solo tengo una pequeña pregunta, ¿Qué demonios tienes que tener en la cabeza para que se te ocurra algo así? ¿Conoces algún otro protagonista ridículo de los videojuegos? Déjamelo en los comentarios, y si te gustó el video te agradecería mucho que lo compartieras con un amigo, le dejaras un jugoso pulgar arriba, y te suscribieras al canal si aún no lo has hecho, con eso me ayudas muchísimo y te estaré muy agradecido. Pepe el Mago se despide, nos vemos en un próximo episodio.